Y entonces, cierto tipo de jefes que imponen un tema, pero que saben que tú puedes dar, esa mezcla, digamos, el que crea esa condición de que no es inescapable para ti escribirlo, yo creo que es esencial. Entonces, hay un tipo de crónica que solo se escribe así. Cuando alguien te la saca como con tirabuzón a mí, me habló uno de nosotros. Bueno, el primer premiado de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano es Julio Scherer García, es un periodista legendario en México que dirigió el periodismo Excepción, soportó un golpe que le dio el gobierno de Luis Echeverría, salió a la calle seguido por sus periodistas fieles, fundó la revista Proceso, que es el principal semanario político de México. Entonces, este hombre para nosotros es, cuando te habla por teléfono por unas citaciones, como si te hablara Zeus, ¿no? Y claro, entonces, tú dices, ¿qué me va a pedir? Y tú sabes que te dice, ojalá no me pida ir a la inundación que está no sé dónde, pero vas a tener que irse. Y entonces, a mí me pidió ir a Cuba porque se había acabado el suministro eléctrico en Cuba. Y entonces me dijo, ¿por qué no haces una crónica de Cuba? Y yo me acordé que mi abuela vivía en Yucatán, en progreso, en el puerto de Yucatán, y en las noches se veía el resplandor de Cuba. Y la gran diversión de la infancia de mi abuela era ver esa luz que surgía del otro lado del mar. Y me pareció que esa luz se había apagado. Y entonces yo ya me expliqué a mí mismo que yo tenía un motivo sentimental para hacer la crónica, más allá de la orden que me estaba dando don Julio Scherer, ¿no? De ir, ¿no? Y entonces fui a Cuba, pero los trámites burocráticos con el Ministerio de Información son un poco lentos. Y entonces cuando yo llegué, ya había luz en el tren. Y entonces mi asignación, además, Martí había dicho, Martí había dicho, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, ¿no? Y entonces, bueno, la noche ya era una noche iluminada. Y entonces ahí surgió, y eso tiene que ver con... Bueno, te dio la tentación de Gabo allá en el Chocó.